¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como estáis viendo, estamos con el tutorial de cómo hacer un boxsorter. ¿Te preguntarás qué es un boxsorter? Bueno, un boxsortes es un sorteador, es como un ítem sorter, pero de shulkers llenas del ítem que quieres ordenar. Este modelo en concreto es de Rapscallion 1138, así que abajo en la descripción vais a tener su canal para que le echéis un vistazo. Es bastante sencillo en qué consiste esto, pues fijaros. Yo aquí, por ejemplo, tengo diferentes estilos de madera, ¿vale? Y entonces, digamos, que yo tengo juntado, ¿vale? Tengo juntado una granja de madera a un sulker box, o sea, un sulker loader enorme, ¿vale? Y quiero que todo llegue a un almacén, pero no quiero sacar una corriente de tolvas de cada madera, así que quiero que todo llegue en un sitio muy compacto, en un almacén muy pequeño. Pues bueno, esto es lo que se encarga, como estáis viendo, pues aquí tengo diferentes maderas, o sea, tengo todos los tipos de madera de aquí. Habéis visto cómo lo he sacado, entonces yo por aquí lo mezclo todo, ¿ok? Lo voy a tirar por esta zona para que esté mucho más mezclado aún, ¿ok? Lo voy a recoger todo y vamos a ver cómo esto se encarga de que nosotros simplemente tirándolo aquí en esta tolva o poniéndolo en un cofre, ¿vale? Pero lo vamos a tirar en esta tolva de aquí, ¿ok? Vamos a ver cómo esto automáticamente, vamos a ver que esto lo chupa todo y esto por aquí empieza a ordenarlo, ¿ok? Entonces vamos a ver que aquí donde el Wack Log vamos a tener dos sulkers de Wack, aquí donde el Spruce, dos sulkers de Spruce, aquí donde el Birch, dos sulkers de Birch, aquí donde la Jungla, dos sulkers de Jungla, y donde la Acacia, dos sulkers de Acacia, aquí donde el Darkwack, dos sulkers de Darkwack, aquí donde el Mangrove, dos sulkers de Mangrove, aquí donde el Cherry, dos sulkers de Cherry y aquí donde el Warped, dos sulkers de Warped. Entonces, como estáis viendo, es bastante sencillo, bastante, bastante sencillo, y yo creo que os va a servir muchísimo en vuestro mundo. Por cierto, estoy haciendo directos en Twitch, twitch.tv barra rugs barra bajosudad, que he empezado a un nuevo survival técnico porque he muerto en mi hardcore, así que os invito a que os paséis por ahí 8, 9 o 10 horas española, más o menos es cuando me encuentro en directo, y sin enrollarnos más, vamos a empezar con este tutorial porque es una maravilla y os va a gustar muchísimo y creerme que es súper fácil, se ve muy complejo, pero en realidad es súper compacto, así que vamos a darle caño con este maravilloso tutorial. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es elegir dónde vamos a hacer nuestro box sorter y vamos a poner los barriles o las tolvas que necesitemos. En este caso, pues voy a poner 9 de esta forma, 6, 7, 8, 9, porque ahora vamos a empezar a hacer lo que viene siendo el box sorter. Pero ya sabéis, vosotros podéis elegir hacer lo que queráis. Si queréis hacer solamente 3x3, pero si queréis hacer 20, pues podéis hacer 20. Encima de los barriles o encima de los cofres, ya sabéis que esto lo podéis ampliar. Yo recomiendo ampliarlo porque si no te vas a quedar sin espacio, yo creo que no es plan porque, sobre todo para granjas masivas, pues viene bastante bien tener más cofres hacia abajo, no solo los barriles. Encima de los barriles vamos a poner tolvas, de esta forma, apuntando hacia abajo, y vamos a coger bloques sólidos y vamos a apuntar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, y en el quinto bloque vamos a poner un bloque. Vamos a quitar estos 4, vamos a tirar una línea de bloques sólidos hacia nosotros, ok, para que esté justamente a la par con esta, y ahora vamos a empezar a hacer lo siguiente. Nos vamos a echar para atrás y mirando, esta es la parte de atrás, vale, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Mirando hacia adelante, vale, mirando hacia atrás, perdón, vamos a poner un bloque sólido de esta forma, dejando siempre un bloque medio. Entonces, vacío, un bloque, vacío, un bloque, vacío, un bloque y todo eso, vale. Y ahora a la izquierda de estos bloques y a la derecha vamos a poner bloques de esta forma, vale. Ahí estamos, hasta que lleguemos aquí, ok. Entonces, pues aquí tenéis una vista aérea, solamente este sería el frente, vale, esta parte sería el frente. Aquí a la izquierda vamos a poner 3 bloques hacia la izquierda, dejando un bloque vacío en medio, y 2 bloques hacia nosotros. Apuntando hacia afuera, hacia enfrente de nuestra granja, vamos a tener que poner droppers de esta forma, vale. Ahí estamos, para que apunten hacia adelante, muy bien. Y justamente aquí delante vamos a poner en medio un bloque de apoyo, y apuntando hacia arriba vamos a poner otros droppers, ok. Voy a poner droppers apuntando hacia arriba todos. Todo esto por aquí, vale. Esto es nuestro frontal de la granja. Por detrás, vale, quitamos este bloque, por detrás vamos a poner 2 bloques sólidos. Y vamos a llevarlo hasta aquí, de esta forma, vale. Vamos a poner a un bloque de distancia otra línea de bloques sólidos, y dejamos este en medio vacío. En estos bloques sólidos, apuntando hacia estos 2, vamos a poner antorches de redstone. Detrás, vamos a poner, apuntando hacia la fila de bloques repetidores a un tics, todos. Vamos a empezar por la parte de la izquierda, ok. Y vamos a tener que poner lo siguiente, vamos a tener que poner targets de estas, como se, dianas de estas. Vamos a tener que poner las dianas así. Me preguntarás, ¿son obligatorias las dianas? Sí, las dianas son obligatorias, así que sí o sí tienes que poner dianas. No se puede sustituir por resultante ningún bloque, ok. Entonces, vamos a poner dianas en los bloques que nos han quedado vacíos, ¿vale? Por esta parte. Vamos a poner en estos bloques que nos han quedado vacíos bloques sólidos, ¿vale? En la parte de arriba. En estos bloques en media de las dianas vamos a poner gotas de redstone. Aquí también vamos a poner un bloque sólido, ¿vale? Apuntando hacia la izquierda, mirando nuestro box sorter desde atrás. Vamos a poner repeaters a dos ticks hasta este último bloque, ¿vale? A la derecha de este bloque vamos a poner cinco gotas de redstone. Tres para acá y dos hacia adelante. Esta de aquí de bloques vamos a subirla una, dos y tres bloques. Vamos a poner redstone por aquí hasta la parte de aquí arriba, ¿vale? Delante de nuestra granja, apuntando hacia los droppers, vamos a poner observadores. Entonces, encima de estos droppers de aquí vamos a poner tolvas. Y apuntando hacia las tolvas vamos a poner observadores. Nos vamos a dar la vuelta, justamente aquí enfrente. Vamos a poner encima de las antorchas de redstone bloques sólidos. Apuntando hacia las tolvas vamos a poner detrás una fila de repeaters a un tick. Y justamente detrás una fila de repeaters a dos ticks, ¿vale? No os preocupéis que se actualice porque es normal. Detrás de este bloque u otra fila de repeaters a dos ticks. En donde las dianas vamos a poner dos bloques de apoyo y vamos a quitar este bloque. Y vamos a tener que poner observers apuntando hacia arriba, ¿vale? Entonces ponemos nuestra fila de bloques de apoyo, por donde las dianas. Y ponemos todo esto observers apuntando hacia arriba. Quitamos estos bloques de aquí, que estos serán solamente de apoyo. Y vamos a poner apuntando hacia los observers, más observers. A la izquierda de estos observers vamos a poner un bloque sólido. Vamos a continuar por esta parte de aquí, que vamos a poner encima de los observers bloques de notas. Apuntando hacia la derecha, mirando la granja de enfrente, ¿vale? Donde están los barriles. Hacia la derecha vamos a poner atrás una fila de repeaters a un tick. De esta forma. Ahora vamos a tener que poner justamente por aquí, por donde están estos observers. Vamos a poner una fila de bloques. Mirando hacia atrás, hacia los bloques de notas, vamos a tener que poner pistones. Antes de continuar vamos a hacer lo siguiente. Mirando hacia estos repeaters, donde están los bloques de notas, vamos a poner observers apuntando hacia los repeaters. En este bloque de aquí, justamente, vamos a poner un bloque sólido. Y vamos a poner un raíl favoreado, un raíl propulsor. Y otro raíl propulsor por aquí. Aquí vamos a tener que poner un observer apuntando hacia el raíl. Y ahora otro observer apuntando hacia este observer de aquí. Detrás de los observers, de mientras, vamos a poner unos bloques de apoyo. Apuntando enfrente de nuestra granja, vamos a tener que poner por aquí detrás droppers. Una línea de droppers apuntando hacia nosotros. Y enfrente de los droppers, una línea de dispenser apuntando hacia nosotros. ¿Vale? Siempre con shift apretado. Quitamos esta línea de bloques de apoyo. Y ponemos una fila de tolvas apuntando hacia los droppers o hacia los soltadores. Aquí a la izquierda, o sea, justamente aquí, donde enfrente de nuestro boxorter, ¿vale? Donde los barriles. O sea, dejar un bloque en medio. Vamos a poner un bloque de esta forma. Y vamos a poner otro bloque de esta forma. A partir de aquí, un bloque donde está esta gota de resto. Una derecha y una hacia nosotros. Apuntando hacia los bloques de notas, vamos a poner comparadores. Nos damos la vuelta y hacia los comparadores vamos a poner observers. Detrás de los observers vamos a poner bloques sólidos. Miramos el boxorter de frente. Venimos aquí en estas tolvas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner uno, dos y tres bloques de apoyo hacia la izquierda. Quitamos estos dos. Y ahora con droppers vamos a tener que poner hacia atrás. Dejando, mirando siempre esto de enfrente. Vamos a poner droppers, ¿vale? Todos los soltadores. Vamos a poner una línea de soltadores de esta forma. Vamos a poner por aquí una fila de bloques encima de estos dispensers de aquí. A la izquierda, encima de estos droppers de aquí. A la izquierda de los droppers, ¿vale? Una fila de bloques sólidos. Vamos a poner otra fila de bloques de apoyo. Un bloque más arriba a la izquierda. Ahora vamos mirando hacia estos bloques observers, hacia arriba. Quitamos estos bloques de aquí. No pasa nada que se activen. Es normal, ¿vale? Y ahora vamos a tener que poner de la siguiente forma lo siguiente. Vamos a poner bloques de apoyo en estas tolvas. Vamos a poner hoppers apuntando hacia abajo. Tolvas apuntando hacia los bloques de apoyo. Y ahora vamos a quitar estos bloques de apoyo. Por aquí, nos damos la vuelta. Y por esta zona de aquí, ¿vale? Venimos delante. Vamos a poner encima de los pistones una línea de bloques sólidos. Mirando nuestro box shorter desde enfrente, vamos a dejar un bloque libre. Y vamos a poner un bloque sólido, bloque libre, bloque sólido. Bloque libre, bloque sólido. Bloque libre, bloque sólido. Y bloque libre, bloque sólido aquí a la izquierda. Apuntando hacia la derecha, vamos a poner una fila de repeaters a dos ticks. Este bloque de aquí de apoyo lo podemos quitar, que se me ha olvidado. Y vamos a poner detrás del dropper una tolva. Encima del dropper de aquí, vamos a poner otro rail propulsor. Y vamos a hacer lo siguiente. A la derecha, justamente de aquí, vamos a poner un composter. Aquí vamos a poner otro composter, ¿vale? Vamos a poner un comparador en modo sustracción aquí, mirando hacia allá. Y detrás de este composter, mirando hacia la redstone, otro comparador en modo sustracción. Venimos por detrás de este bloque, vamos a poner un bloque sólido. Un bloque más arriba, vaya. Dos a la izquierda. Uno hacia nosotros y uno hacia la derecha. En este bloque de aquí, vamos a poner un bloque de esta forma en diagonal. Justamente enfrente de aquí, de estos bloques, vamos a poner un bloque más enfrente. Una losa y quitamos esto, ¿vale? Para que la losa quede así. Y vamos a poner a la derecha otras dos losas. Y a la izquierda otra losa y quitamos esta, ¿vale? Aquí en este bloque vamos a ponerle una gota redstone. Y apuntando hacia este comparador, un repeater a un tick. Detrás, justamente encima de estos repeaters, vamos a tener que poner de nuevo dianas. Muy importante. No se puede sustituir por otro bloque, ¿vale? Con droppers, vamos a venir justamente por aquí. Empezando desde este compóster, ¿vale? Vamos a poner un bloque de apoyo en el compóster. Y vamos a poner una línea de soltadores hasta la parte de aquí enfrente, ¿vale? Quitamos este bloque de apoyo. Aquí en medio vamos a poner gotas de redstone. Y apuntando hacia los droppers, hacia los soltadores, vamos a poner repeaters a un tick. Todos. Encima de estos observers, vamos a poner lámparas de redstone. Muy importante que sean lámparas de redstone, ¿eh? Apuntando hacia allá, hacia atrás de la granja, vamos a poner comparadores. Una fila. Enfrente de los comparadores, mirando hacia la derecha, vamos a poner una línea de repeaters a un tick. Encima de estos comparadores vamos a poner bloques sólidos. Vamos a poner por aquí encima, hasta que lleguemos aquí a la parte de arriba, raíles. Raíles propulsores, ¿vale? Una fila de raíles propulsores, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Mirando de nuevo esto de frente, ¿vale? Nuestro box shorter de frente. En este bloque que ha quedado vacío, vamos a poner un bloque sólido. Vamos a poner una antorcha de redstone en este bloque de aquí. ¿Vale? Esto se empieza a activar. Es totalmente normal. Tiene que pasar eso, porque si no pasa eso, es raro, ¿vale? Vamos a poner a la izquierda un comparador, mirando hacia el bloque sólido. Nos damos la vuelta a otro comparador, mirando hacia afuera. Dos gotas de redstone aquí. Y una gota de redstone detrás. Miramos el box shorter de frente. Aquí a la izquierda, en estos dos bloques, vamos a poner un bloque hacia arriba. Y un bloque aquí en frente, ¿vale? Donde está este bloque aquí, un bloque en frente. Una losa a la derecha. Otra losa por aquí detrás. Y aquí, justamente donde está losa, a la derecha, donde queda este bloque vacío, vamos a poner otro bloque sólido. Apuntando hacia este bloque sólido, nos damos la vuelta y ponemos un repeater a tres ticks. Nos damos la vuelta y ponemos hacia este bloque un repeater a un tick. A la izquierda aquí un repeater a dos ticks. Aquí a la derecha apuntando hacia allá, un repeater a un tick. Otro repeater a un tick. Vamos a poner, justamente, por aquí encima, encima de esta tolva, un bloque de apoyo. Quitamos este de aquí abajo. Y ponemos un soltador apuntando hacia abajo. Quitamos este bloque. Vamos a poner una tolva apuntando hacia el soltador. Y una tolva apuntando hacia este soltador de aquí. Y otra apuntando hacia esta tolva. Vamos a poner dos observers apuntando hacia este soltador de aquí enfrente para cerrar esto. Y el observer tiene que dar señal a estos raíles de aquí pobreados, ¿vale? Por último, en la parte de aquí de la izquierda, donde está este repeater a tres ticks, nos damos la vuelta. Ponemos un pistón pegajoso, justamente, al lado del repeater a tres ticks. Y mirando hacia el pistón, vamos a poner, justamente, por aquí, al lado de este repeater, de la izquierda, un observer, ¿vale? Apuntando hacia el pistón. Enfrente de nuestra granja, encima de todos estos droppers, menos en el último, una línea de repeaters a un tick. Todo esto, ¿vale? Apuntando hacia estos raíles de aquí, justamente, por aquí enfrente, vamos a poner dos observadores. Una fila entera de los observadores hasta que lleguemos a esta parte de aquí, ¿vale? Detrás de los observadores vamos a poner bloques sólidos. Aquí a la izquierda, justamente, encima de este dropper, dos bloques de cristal. Uno delante y uno atrás. Venimos a la izquierda, donde hemos puesto nuestro pistón pegajoso y el repeater a tres ticks. Encima del pistón vamos a poner un bloque de notas. Encima del repeater vamos a poner un bloque sólido. Mirando hacia arriba en la esquina, en el bloque de apoyo, en el bloque sólido, vamos a poner unos observadores apuntando hacia arriba. Un observador, perdón, apuntado hacia arriba. Quitamos este bloque de apoyo. Vamos a poner por detrás, apuntando hacia este observador, dos observadores. Vamos a poner por aquí, dándonos la vuelta, un pistón normal. Nos metemos aquí debajo, donde está este comparador, y vamos a poner un observador apuntando hacia arriba y salimos de aquí. Vamos a poner un dispenser a la derecha de este observador, apuntando hacia los hoppers. Y apuntando hacia el dispenser vamos a poner una tolva. A la derecha de esta tolva es muy importante que le pongamos una terracota que haya pasado por horno antes. A la derecha de la terracota vamos a poner un comparador. En frente del comparador vamos a poner un bloque sólido. Encima de este repeater vamos a poner otro bloque sólido. A la izquierda de este bloque sólido vamos a poner dos losas. Justamente donde está este bloque de notas vamos a poner dos gotas de redstone. Vamos a poner un comparador y le damos en modo sustracción. Aquí a la derecha, esto estamos mirando en la parte de la izquierda, que no os perdáis. Aquí a la derecha vamos a poner un pistón pegajoso. Vamos a poner justamente al lado de esta terracota, a la derecha y enfrente, dos bloques de slime. Un bloque de redstone. Vamos a poner dos bloques de cristal de la siguiente forma. Primero vamos a poner encima de este pistón normal un bloque sólido. Dos bloques de cristal hacia nosotros. Un bloque sólido encima de este comparador que apunta hacia este bloque. Aquí le podemos poner, si queremos, otro bloque de cristal, porque esto no nos interesa, no nos va a molestar en nada. Encima de este dispenser un rail propulsor. Apuntando hacia este bloque sólido, un repeater a dos ticks. Apuntando hacia enfrente de la granja, un repeater a dos ticks. Apuntando hacia este rail, un repeat, un observador, perdón. Nos damos la vuelta y ponemos un repeater a dos ticks. Encima de este bloque de notas vamos a poner un bloque sólido. A la derecha vamos a poner un compóster. Enfrente del compóster, justamente en esta parte, vamos a poner, de la siguiente forma, un dropper, un soltador, apuntando hacia el compóster. Y apuntando hacia el soltador vamos a poner un observer. Justamente aquí en la parte de la izquierda vamos a poner una antorcha de redstone donde el pistón para que se active. Nos damos la vuelta, vamos a poner dos repeaters a tres ticks, apuntando hacia este bloque. A la izquierda de aquí vamos a poner una gota de redstone. Y como estáis viendo, pues ya tendríamos lo que viene siendo el mecanismo principal totalmente terminado. Me voy a preparar unos ítems y vamos a darle caña porque os voy a enseñar cómo rellenar los filtros y todo eso. Muy bien, entonces vamos a tener que usar zanahorias o lo que sea. Más que nada zanahorias o cualquier producto vegetal, ¿no? Para que podamos llenar los compósters. Ahora, hacerme caso. Este compóster de aquí de la derecha vamos a tener que abrir F3. Y aquí a la derecha donde pone Minecraft Composter, ¿vale? ¿Veis que si apuntamos por aquí dice Minecraft Glass? Si apuntamos por aquí dice Minecraft Observer, ¿vale? Hacia este compóster de aquí de la derecha. Vamos a tener que darle un clic para que lo dejemos en nivel 1, ¿vale? Y ahora vamos a tener que venir a este compóster de aquí y vamos a darle clics hasta que lleguemos al nivel 8. ¿A qué me refiero? Fijaros. Vamos a darle un clic. ¿Veis? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Me voy a quitar un momento los ítems para que lo veáis bien, ¿vale? Nivel 5, nivel 6, nivel 7. Y cuando llegamos al 7 lo vamos a dejar para que se ponga así, ¿vale? Es decir, me explico. Entonces, como estáis viendo, si yo lo lleno hasta el nivel 6, 7, ¿veis? Automáticamente cabía al nivel 8. Entonces lo tenemos que dejar así. Este compóster lo tenemos que dejar así a nivel 8, ¿vale? Y ahora te preguntarás, ¿cómo funciona el BoxSorter? Pues muy fácil, fijaros. Digamos que yo tengo una granja de madera, una granja de mobs, una granja de lo que sea. Aplica para todos los ítems de juego esta que hables. Esta que hables en 64, ¿vale? Entonces, digamos que yo tengo una granja de madera. Aquí tenemos toda nuestra madera, ¿vale? Digamos que estas son nuestras maderas, ¿vale? Voy a entrar por aquí de vuelta. Ahí estamos. Ya sabéis, con una trampilla, con que lo pongamos así, que entremos con una trampilla, sirve. ¿Vale? Ahí estamos. Y ahora vamos a tener que rellenar estas tolvas de aquí de arriba. Y dirás, ¿cómo lo vamos a rellenar? Pues fijaros. Necesitamos un ítem de Kadam y Shulkers para que esto funcione. Entonces, en la primera tolva hemos dicho que vamos a poner la madera de Oag, ¿vale? Aunque lo tengo igual en la mano. Fijaros, tengo exactamente el mismo orden en la mano que abajo. ¿Ok? Entonces, en la primera tolva vamos a poner nuestros ítems. ¿Y cómo lo vamos a poner? Pues vamos a poner cuatro Shulkers. De esta forma. Es muy importante que sean Shulkers, ¿ok? Muy, pero que muy importante. No pongáis otro ítem porque no os va a funcionar sino el Shulkers Lader. Entonces, vamos a poner cuatro Shulkers de esta forma. Y vamos a poner solo un ítem en la primera zona, ¿vale? Ahora os voy a enseñar que funciona perfectamente. En la siguiente, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuatro Shulkers y nuestro siguiente drop, nuestra siguiente madera, lo que nosotros quiéramos. Shulkers madera, ¿vale? Shulkers por aquí, madera. Esto sirve por una granja de hierro, por ejemplo, para absolutamente todo. Para una granja de mobs, Shulkers madera. Por aquí, Shulkers madera. Por aquí, Shulkers madera. Por esta zona igual, Shulkers nuestro drop. Y por aquí, Shulkers nuestro drop. ¿Vale? Entonces, como estáis viendo, aquí arriba lo tenemos todo 100% configurado. ¿Ok? Vamos a venir aquí y vamos a ver que no tengo absolutamente nada en los barriles. ¿Ok? Voy a rellenar todas las Shulkers. Fijaros, me va a llevar esto por aquí. Voy a llevarme todas las maderas, sin cortes, sin nada. Y voy a rellenar todas las Shulkers de la madera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Vamos a ir a rellenar aquí la primera Shulker con madera de Wack. ¿Ok? La siguiente con madera de Spruce. Tiene que ir rellenas enteras, ¿vale? La siguiente con madera de Birch. ¿Ok? Por esta zona de aquí la vamos a rellenar con madera de Jungla. Ahí estamos. Por esta zona la vamos a llenar con Acacia. Muy bien. Por esta zona de aquí vamos a rellenarlo. Mira, esto se me lió. Y esto hay que borrar el ítem. Ahí estamos. Entonces, nos hemos quedado aquí con Acacia. Por esta zona vamos a rellenarlo con Roble Oscuro. Por esta zona con la madera esta de Manglar. ¿Ok? Por esta zona de aquí, ahí estamos, con Cerezas. ¿Vale? Y por esta zona de aquí vamos a rellenarlo con la madera esta de Warped. ¿Ok? Entonces, vamos a romper esto aleatoriamente para que veamos que todo se mete perfectamente. ¿Vale? Entonces, como estáis viendo, tengo por aquí esto. Vamos a mezclarlo un poquito. Ahí estamos. ¿Vale? Todo esto. Y ahora lo voy a tirar todo. ¿Vale? Ahora ya no sé cuál es cuál. Vamos a recogerlo. No vamos a mirar y vemos que aquí no tenemos absolutamente nada. ¿Vale? Ahora vamos a venir aquí en esta zona y esta es nuestra tolva de entrada. Voy a bajar un poquito el volumen para que no os moleste. Y ahora vamos a tirar todas las Shulkers en esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces, voy a tirar todas las Shulkers. Y esto vamos a ver que lo va a empezar a sortear. ¿Vale? Como estáis viendo, esto lo recoge. Y vamos a ver que esto lo empieza a sortear. Fijaros. Vamos a ver que en esta primera Shulker tenemos que tener la madera de Oag. Entonces, como estáis viendo, tenemos la madera de Oag. En la siguiente Shulker, la madera de Spruce. Así que tenemos la madera de Spruce. La siguiente de Birch, como estáis viendo. En la siguiente de Jungla, como estáis viendo. En la siguiente de Acacia. ¿Vale? En la siguiente de Dark Quack. ¿Ok? En la siguiente de Pantano, de estos de Mangrove. En la siguiente de Cherry. Y en la siguiente de Warped. ¿Ok? Es muy importante para que esto funcione que rellenéis esto correctamente. Con Shulker y Util. Y un item. Entonces, este es el BoxSorter. La verdad que es súper sencillo. Esto lo puedes conectar a un almacén. Fijaros, por ejemplo. Yo tengo por aquí un almacén que me he preparado para mi mundo. Que para el Hardcore que estoy haciendo en Twitch. Bueno, que hacía en Twitch. Que he muerto, desgraciadamente he muerto. Así que, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, como estáis viendo. Yo tengo este almacén de aquí. ¿Vale? Que me lo ha creado Infra. Y este almacén, a su vez, lo tengo a este BoxSorter de aquí. Donde tengo todos los drogues de Piglins. Entonces, pues yo esa tolva de ahí. La he usado para, como estáis viendo. Meterle una corriente de agua. ¿Vale? Para que le llegue todos los items de este almacén. Central, ¿vale? Una vez que se rompe la Shulker Box de aquí. Para que le lleguen todos los items en Shulkers aquí. Y que me lo ordene todo en cofres por esta zona de aquí. ¿Veis? Entonces, pues. Y yo tengo la flecha. Aquí tengo la obsidiana. Aquí tengo la obsidiana. Yo lo sabéis. Absolutamente todo. Todo está ordenado. Para que todo. Absolutamente todo se guarde en Shulkers. Y la verdad que, oye. Es bastante cómodo. En vez de estar guardando tú las Shulkers manualmente. O en vez de sacar una fila de ítems por cada almacén de aquí. O sea. Me refiero a una fila de Hoppers por cada partecita de almacén de aquí. Así que nada. Es bastante. Yo os digo. Súper útil. Súper, súper. Súper útil. Y yo os recomiendo muchísimo hacerlo. Porque os va a encantar. Por cierto. Estoy haciendo un Solveratecnic 1.20.1 en Twitch. Así que si os queréis pasar. Pues ahí me vais a ver haciéndolo. Porque la verdad que es una genialidad. Estoy con la misma seed. Así que pasaros. Porque no os va a decepcionar. Y os va a gustar mucho. Así que nada chicos. Sin más que decir. Yo me pido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Espero que os haya servido. Espero que lo hagáis en vuestro survival. Y nos vemos en la próxima. Un saludito. Y ya. Hasta luego. Chaito gente. Chaito gente.